Hola, soy Saúl Vásquez y esto es 3 Notas Mundiales que debes de saber. Arrancamos el resumen para la semana del 9 al 13 de noviembre de 2020. 1. La banda de rock System of a Down regresa con nueva música después de 15 años. ¿Qué? Pues sí, tres de sus integrantes son de origen armenio y las canciones Protect the Land y Genocidal Humanoids, en español Proteger la Tierra y Humanoides Genocidas, nacen ante el regreso del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Este conflicto de al que hablamos hace unas semanas parecía llegar a su fin con un armisticio entre ambas naciones, en el que también participara Rusia. Sin embargo, las condiciones muy desfavorables a Armenia han desencadenado una serie de protestas durante toda esta semana que desembocaran este jueves en la aprehensión de los principales líderes opositores de diversos partidos de esta nación de Asia Central. Hasta ahora, el armisticio implica que Azerbaiyán mantiene el dominio de los territorios conquistados por la fuerza, pero está por verse si las protestas cambian la permanencia de Armenia en el acuerdo. 2. Le llaman Mariscal Tuito. Él es James Hansa y es el primer ministro de Eslovenia. El 4 de noviembre usó su perfil en esta red social para adelantarse los resultados y declarar a Donald Trump ganador de la elección en Estados Unidos. En 2013, fue condenado a dos años de prisión por cargos de corrupción, pero ha absuelto por la Corte Suprema de esta nación, gusta de atacar a los medios de comunicación y difundir noticias falsas, e incluso ha lanzado su propio portal de noticias, Nova24 TV, para espolear a sus fanáticos, mismo que se ha documentado recibe financiamiento por parte del dictador húngaro Víctor Orbán. 1. Hansa regresó al gobierno en marzo de este año y de inmediato recortó el presupuesto de instituciones públicas, atacó a las ONGs y redireccionó el presupuesto a su mecanismo de propaganda. La pandemia solo le sirvió para fortalecer su régimen, que hoy, junto a Hungría, representan la punta de lanza de la extrema derecha europea, pretendiendo establecer regímenes espejo en países frágiles como Macedonia del Norte. 3. El gobierno argentino legalizó el autocultivo de cannabis para uso medicinal y la venta de aceites terapéuticos en farmacias, a través de un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial. 4. Se trata de una nueva reglamentación que revisa una ley aprobada en marzo de 2017 que había autorizado el uso medicinal de aceites de cannabis, pero mantenía la prohibición del cultivo de la planta y de la tenencia de semillas en forma particular o grupal. 5. El decreto, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, busca permitir un acceso oportuno, seguro, inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el cannabis como herramienta terapéutica, señala el texto. Esto, aunado a la victoria de iniciativas regulatorias en varios estados de la Unión Americana el pasado 3 de noviembre, pone el tono para un fin hemisférico de la llamada guerra contra las drogas. ¿Será que se avecina la legalización en México? ¿Será que se avecina la legalización en México?